¿Dónde están todos los Psycolocos? Soy un palazón, el psicopata de ti Todos me gritan, Psycho Clown Les doy las gracias, los Psycolocos Por darlo todo, Psycho Clown Somos totalmente payasos La vida es puro color ¿Dónde están los Psycolocos? Todos somos payasos, jurídicos ¡Psycoloco, Psycho Clown! ¡Psycoloco, Psycho Clown! ¡Psycoloco, Psycho Clown! ¡Suscríbete al canal!